Ella es un hit, es un buen boom bop, siempre con estilo nigga criminal, sabe lo que tiene pero ella es, de las que no venden ni regalan nada, ella es la musa de cualquier loco, ella es la fruta fresca que quiero probar, si me mira le flasheo el ojo, y ella me sonríe pero nadie más se tiene que enterar de que ya le hablé, que me dio su name, de que viernes por la noche con ella cenaré, nadie sabe y nadie supo, así es como es, cuando ella quiera llame pa' podernos ver, cuando ella quiera llame pa' podernos ver, cuando ella quiera llame pa' podernos ver, a solas por las noches esperándote pa' sentir tu piel, sigo horas en el jacuzzi de la cama tuyo juntos dentro de un hotel, a solas por las noches esperándote pa' sentir tu piel, sigo horas en el jacuzzi de la cama tuyo juntos dentro de un hotel, a solas por las noches esperándote pa' podernos ver, sigo horas sin el jacuzzi de la cama tuyo juntos dentro de un hotel la cama tuyo juntos dentro de un hotel, a solas por las noches esperándote pa' podernos ver, sigo horas sin el jacuzzi de la cama tuyo juntos dentro de un hotel, a solas por las noches esperándote pa' podernos ver, sigo horas